¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, boludo, míralo, un pájaro, un pájaro, guarda, eh, guarda, eh Guarda, guérate más allá Decime, decime que lo filmo Ahí está, páralo, páralo Ey, escuchá, salió, salió, basta ¿Qué pasa con un pájaro, boludo? Mira, estoy mirando, boludo ¿Y por qué me intentas un pájaro, boludo? ¿Qué mierda pasa? Inmigran Inmigran, no sé Inmigran No, no es Inmigran, definitivamente no es Inmigran ¿Cómo es? ¿Inmigran? No, es, dan un paseo Inmigran, eh, boludo El paseo pajarito Pero por qué, salió, explícame, ¿por qué hacen eso los pájaros, boludo? Es, boludo A mí que van a tu casa a comerte el pan, seguro que sobró No, boludo, yo la otra vez vi que, boludo, pasaban por mi casa ¿Para qué? No, salió, boludo, voy y vamos a tirar, robo Es la rutina, eh, salen todos los días Estos pelos verga me están inflando la verga ¿Qué pasó, salió, que hoy no nos dieron vida? No sé qué mierda pasó, boludo No, no, tenés que saber por qué, boludo, la puta madre Si después llevé vino, no te queje, hijo No, 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 yo te quería a las 2, vos te has quitado a las 6 En copitas llevado A las 6 Yo traje a las Freemers Pero por qué, la Freemers no te quiere A las TNR, lobo Ey, salió, escuchame Escuchame esto, escuchame lo que te voy a decir Ey, Noel, escuchame, salió Primero, son dos cosas importantes Una, no te dieron vino toda la noche Y la segunda La segunda Ey, escuchame, escuchame, pará, no pájaro Escuchame, la segunda es que nombró a todos en la foto A todos menos vos No me quiero 15 fotos menos vos Algo pasa, ahí No sé, boludo, pero los pájaros te siguen parando Pero qué tiene que ver los pájaros, qué tiene que ver los pájaros, unido ¡Mirá, mirá, boludo! No voy a pasar a uno, me voy a pasar uno No, Noel, Noel, pará, Noel, Noel No estás acá, estás ahí, en el cumpleaños, peor, roves, no te viene ni la botella de vino No importa vos, boludo, pero los pájaros tienen pará Los pájaros, ahí cambien el tema Él sigue con los pájaros Siguen inmigrando, siguen inmigrando, siguen inmigrando Allá, allá inmigrinan, inmigrinan Inmigrinan con la abuela Nina Inmigrinan Nina Nina ¡Ninaaa! ¡Nina cumbieee! ¡Adolpooool! ¡Adolpooool! ¡Nina cumbieee! ¡Nina cumbieee! ¡Nina cumbieee! ¡Me cumbieee! ¡Ay, me ha tomado un espejo pa'l baño! No, no, no. ¿No? No, está la familia ahí. Pero está la capa, ¿qué pasó con el charco? No vio el... no vio el... ¿Por qué? ¿Por qué el cambio se cayó del charco? Sí, yo calculo que porque... Sí, porque es medio... Muy pajeado y es un boludo. La nariz le obstaculizó la visión. ¡Y siguen pasando pájaros! ¡No, pero mirá! Y mirá que es peor lo que pasa. Guarda, guarda, eh, guarda, guarda. ¡Llega otro pá, otro! ¡La puta, va! Otro pájaro. ¡No, porra! No, porra. No, porra. ¡Cuándo va a salir de ahí! ¡Vanada! 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 ¡Gracias! ¡Correte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos por acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por acá! De 5 nadie se lo fue para el cartel de la EJ ¿No es el EJ? ¡Ese es Bardo! No, ni un pedo te lo dije ahí ¡Vamos, Noel! ¡Vamos! ¡Vamos!